muy buenas noches amigas y amigos de crítica sin censura fernández y castañeda periodismo digital evolutivo dándole las buenas noches y por supuesto invitándoles después de desear que hayan pasado un excelente día y que su noche sea todavía superior en felicidad y descanso es la invitación a que me acompañen en este análisis en estas reflexiones que nos involucran a todos los mexicanos y es la manifestación de la violencia en méxico el origen cuáles son los orígenes de este méxico moderno violento porque estamos tan divididos en opiniones en cuanto al resultado de la explosión de este poliducto en hidalgo muerte corrupción impunidad no actuar a tiempo y sobre todo establecer cuál es la búsqueda que se tiene que hacer para los verdaderos delincuentes los verdaderos culpables porque este méxico de hoy esta vasta red de consumidores de noticias en este mundo vertiginoso de lo que es la información por internet por estas redes sociales por qué ahora únicamente se dedican a consumir a devorar titulares y nada más algunos párrafos por abarcar toda 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 la información es un error debemos de leer o escuchar terminar de escuchar y hacían audios audio y vídeo y leer completamente lo que se da en una nota en una columna una opinión un análisis porque nos hace fallar en nuestros juicios desgraciadamente ante una tragedia que tiene como origen la impunidad de la corrupción méxico se divide y hay quienes aplauden por ejemplo a todos aquellos que junto con ellos piensan que estuvo bien que qué bueno que se los cargó el demonio a todos los que perecieron en ese accidente en hidalgo y vean me expongo con toda franqueza y con todo valor civil tanto como ciudadano como periodista como analista como opinador en este desgraciadamente méxico desgraciadamente méxico dividido vemos que somos violentos somos violentos en nuestra forma de juzgar en nuestra forma de percibir porque como no serlo si a diario lo único que exponemos es la violencia que ya secuestró a todo un país a nuestro país y a nosotros dentro a los mexicanos mexicanos porque el crimen la violencia se da en todas las latitudes de nuestro país pero porque las expresiones de qué bueno que se carbonizaron qué bueno que se incendiaron qué bueno que murieron ojalá y se hubieran muerto todos porque estaban robando a la nación me decían en alguna intervención de que ya no se estaba yo victimizando bueno víctimas de afuera no necesito victimizarlos yo sí víctimas fueron de sus propios actos y de esa cultura esa cultura de la corrupción esa cultura del robo pero que me dicen que me dicen de los inocentes había inocentes o no dentro de esas filas de robaductos de chupaductos o que más bien robaban de los charcos riachuelos lagunillas de lo que es el escurrimiento de estos ductos había inocentes todos 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 eran criminales que me dicen de los niños ellos también están conscientes saben lo que van a hacer a eso me refería en cuanto a los inocentes el que ya sabe a que se expone y sin embargo lo hace sufre las consecuencias y desgraciadamente desgraciadamente bueno o algunos dirán afortunadamente si murieron pero están viendo nada más el final de la película o de un hecho o un capítulo de la corrupción en méxico el más reciente pero cuáles son sus orígenes quienes son los causantes de este hecho y de este méxico violento vámonos a la raíz porque opinar juzgar sin los antecedentes es irresponsabilidad de parte de cualquiera que emita un juicio determinado al fin y al cabo que la emisión de esos juicios pues no están sujetos a la ley y no pueden considerarse pues un delito porque está de hecho comprobado que méxico es un país es un pueblo sin ley sin estado de derecho desde hace muchísimos muchísimos años desde la época de nuestros ancestros los aztecas y todas las demás manifestaciones de cultura de ese tiempo hasta la llegada de hernán cortés y ser conquistados los propios aztecas eran eran violentos si sacrificios humanos etcétera se supone que con la colonización y después esta esta imagen que nos han vendido en el liberalismo neoliberalismo actual porque todavía lo está que no sea neoliberal el gobierno actual no quiere decir que no haya neoliberales en el país de hecho comunicadores lo son bien qué pasa con esta realidad virtual nada más de que méxico es moderno en donde únicamente en algunas autopistas en algunos complejos turísticos en algunos complejos tecnológicos en en algunas universidades este muy avanzadas en qué en qué estamos tan modernos y quiénes tienen acceso a esa modernidad quiénes más tienen méxico sigue estando colonizado por fuertes intereses económicos no solamente de mexicanos apátridas en todas en todas las actividades productivas e improductivas porque se está activo en ser improductivo algunos criticarán este concepto pero piénsenlo son los dos opuestos mezclados quiénes son los que a final de cuentas evaden la ley quiénes son los que a final de cuentas evaden el alcance de la justicia pues los que tienen los medios para hacerlo definitivamente entonces seguimos estamos estando jodidos y perdón por los puristas ya sé que algunos dicen oiga qué culto pues sí sí soy culto la verdad es que soy culto y pudiera decir que un poquito más que culto pero me estoy refiriendo en términos que me entienda mi raza mi gente no se dejen llevar por las apariencias yo soy de origen soy hijo de madre indígena sí y de padre con origen español eso es todo pero soy mexicano nací en méxico y orgulloso de mi origen tanto indígena como el de mi padre español sí pero yo no soy ninguno de ellos yo soy yo tal vez la mezcla de ambos y eso tal vez me permite visualizar o analizar este méxico moderno brutal violento bárbaro desde diferentes puntos de vista que algunos no pueden ver recuerden que la visión de algo depende de mucho de su capacidad visual y hablo físicamente en cuanto a ver yo tengo que hacer uso de estos lentes pero algunos ven como realidad lo que alcanzan a ver pero no ven más allá entonces tanto tienen razón porque dicen qué es lo que ves pues si tienen una vista corta van a ver lo que está únicamente a su alcance pero no ven más allá y el que alcanza a ver más allá tiene también la razón y cada quien dentro de un mismo mundo tratando de una misma circunstancia o tratándose de un hecho como el que estoy exponiendo pues los dos tienen razón algunos mayor algunos total algunos parcial pero si en base a eso emitimos un juicio pues estamos equivocados y entonces si fueran jueces qué injustos seríamos los propios mexicanos con nosotros mismos de hecho el crimen organizado está conformado por mexicanos la mayoría pero comandados porque los verdaderos criminales los intelectuales los que organizan los que tienen realmente la lana son extranjeros y lo que provocan en México es esto el caos porque a río revuelto ganancia de pescador y los pescadores son no los nacionales no no es el chapo si no es el mayo zambada no es ociel y esos no 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 esas son perras perras gordas no flacas perras gordas nacionales pero los verdaderos criminales son sudamericanos principalmente colombianos que ya no solamente con la droga han invadido el país pervirtiendo a sus hijas llevándose las drogándolos si acostumbrándolos a hacerlo no también ahora también con estafas si de esas de créditos de 20 a 60 mil 600 mil pesos los hacen entrar pero esto es otra parte de la corrupción y como nos están invadiendo sigamos en el tema de lo que es este México violento los orígenes o sea podemos tachar por el final trágico de todas maneras de delincuentes como dicen algunos porque se estaban robando la gasolina que nos pertenece a todos los mexicanos que bueno que se los llevó la chingada así decían si bueno son expresiones es forma de pensar de sentir y muchos únicamente reaccionan reaccionan a lo que ven comentado como si todos los comunicadores estuviéramos proyectando la verdad cuando está tan dividido también México en el sentido de la información porque muchos comunicadores periodistas pues están bajo nómina de esos colonizadores tanto mexicanos como externos extranjeros guach acuérdense del término guach extranjero guachicol ok chupaductos aquí se pusieron ustedes a pensar o nos hemos puesto a pensar quién hizo el primer pinchazo ahí donde veían que brotaba como fuente era el chorro no y después quién vino a pinchar nuevamente y entonces ese chorro que veíamos primero se convierte en una fenomenal fuga de alta presión de en este caso nos decían ya con más certeza de aditivos con un alto nivel explosivo quiénes fueron ellos mismos no miren no es coincidencia como algunos dicen y si observan si se ponen a observar no nada más a juzgar dónde sucedió no me digan ustedes que Ayotzinapa es algo así como Santa Fe en México en la en CDMX Ciudad de México o del lugar zona dorada zona diamante zona platino de cualquiera de sus estados a los que pertenecen si no es en zonas rurales es en zonas donde hay mucho indígena donde hay gente campesina aquí mismo en Tula ahí donde sucedió se trata de una comunidad de campesinos que ya los habían acostumbrado al robo ya lo hacían ya eran parte de la delincuencia pero por qué por qué eh se dedicaban a robar porque era fácil obtener algo con lo que iban a obtener ganancias iban a mejorar alguien me decía que que seguramente estaban tomando agua pues caray hombre vamos ni 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 locos no ya estaban acostumbrados si pero hay videos donde se ve que ya traen hasta sus tapabocas si usted va a la gasolina a la gasolinera a que le pongan gasolina a su vehículo y si se acerca mucho algunos les gusta el olor de la gasolina pero eso no quiere decir que no se intoxiquen se requiere de estar acostumbrado a trabajar con esa gasolina y estar acostumbrado a intoxicarse con los con los gases con la evaporación del mismo bien pero quien es el causante de que estos campesinos que era la actividad primigenia antes del huachicoleo si quienes vinieron a pervertirlos a corromperlos el crimen organizado si en conjunto con quienes con los propios gobernantes y estamos hablando desde presidentes de la república senadores diputados federales y de los tres niveles de gobierno junto junto también porque también se venden si los miembros del ejército y sobre todo de esa policía federal que se mencionaba tanto y que tan orgullosos estaban pero el huachicoleo en sí no lo de la droga lo de la droga viene desde antes y si me apuran un poco puedo demostrar más cultura y podemos hablar este como se llama de los hongos mexicanos si de los ceremoniales desde los aztecas y antes a lo largo de la historia el uso de drogas con fines religiosos proféticos etcétera si oráculos que no es lo mismo que ahora verán lo que seguimos tratando verdad si me entienden pues bien porque a ellos se les saca de foco porque a los verdaderos criminales a los grandes criminales en este caso también los dejamos fuera que bueno que se murieron los corrompidos que bueno porque estaban robando pero y los otros los que los enseñaron a robar que pasa con ellos quienes son no nos acordamos cuando comenzó el huachicoleo Fox que se quiere lavar las manos si que de por si ya está mal del cerebro futuro gran empresario de la distribución de marihuana para usos pues de diversión les dicen lúdicos o medicinales que el mismo tiene que consumir verdad o que está consumiendo yo ya no sé con el ejemplo de él si efectivamente curan o te llevan a la locura como es este cuate el huachicoleo empezó en tiempos de Fox cuando se fuga el Chapo en tiempos de Fox quien le metió lana a la campaña de Fox el Chapo y pronto lo están viendo ya ven que recibió 100 millones de dólares Enrique Peña Nieto ahí hay testigos protegidos y están hablando de Cedillo y están hablando de del briago de de Calderón el borrachón si y bueno ya de Peña Nieto bueno pues Peña Peña Nieto la marioneta no pero ahí empezó el huachicol y criticando Fox las acciones actuales de gobierno cuando él prometió que en 10 minutos arreglaba al ejército zapatista de liberación nacional y a su comediante en lugar de comandante Marcos si y no lo hizo y todavía tuvimos que ver que anduviese por todo México permitió el gran fraude de Obedrech junto con quien con la que verdaderamente gobernaba México que es Martita pero realmente es Martota si los hijos de ella se unieron a esta gran constructora que creció le dieron grandes contratos también cuando estuvo Calderón y siguió creciendo esta empresa hasta saber de que estaban involucrados en esto también del robo de los combustibles de la nación bien pero eso se nos pasa ¿verdad? Calderón ¿cuántos muertos? ¿cuánto huachicoleo hubo? él mismo reconoció que antes de Peña que en su gobierno era el 10% del robo de gasolina únicamente comparado con las cifras de hoy entonces también fue incapaz también fue parte del show la casualidad de que se incendió el edificio de Pemex ahí en la gran avenida marina nacional en la ciudad de México donde estaban muchas de las facturas muchos de de los archivos que podrían servir a Enrique Peña Nieto para fincarle cargos por lo mal que se estaba administrando Pemex y la permisión el permiso la licencia de robar que habían expedido con Peña Nieto ni se diga saben ustedes que tan solo en 2016 desaparecieron oigan bien escuchen bien 16 mil millones de pesos de donde de los fondos que deberían de ir a el sector salud y a ese seguro popular que ustedes si se estaban preguntando por qué el seguro popular fue un fracaso por qué la escasez de medicamentos desde el 2016 16 mil millones de pesos con Enrique Peña Nieto y falta obviamente 17 y el 18 y para allá vamos entonces qué me dicen de Romero de Chams no sabía acerca de todo esto digo porque es el líder a nivel nacional no sabían los líderes secretarios generales de las diferentes secciones donde ellos son los que trabajan ahí en los ductos personal tanto sindicalizado como de confianza y los de cuello blanco arriba hasta llegar al presidente esos son los verdaderos culpables unidos junto con los líderes de los cárteles que manejan esto del huachicol y también de la droga porque aparte de estos acuerdos de robo mis que hicieron gigantesco en cuanto a las gasolinas los miles de millones de dólares que se perdieron algunos se dicen se perdieron pero para los mexicanos para los gobernados pero no se perdieron para esa clase política ni para estos ratas sinvergüenzas estos corruptos estos que son la semilla el origen la raíz de este gran árbol este gran árbol invasivo que está llenando que avanza como hiedra por todo el país ellos son los verdaderos culpables yo no sé cómo tienen el valor de decir qué bueno que se murieron niños y pues ni modo los padres que los llevaron es que están viendo nada más el final de la película y juzgando sin ver desde el principio y esto es a lo que yo les estoy invitando y los estoy provocando porque ya sé que hay algunos que nada más reaccionan cuando uno les reta y me dice mi socio mi socia que oye eres muy retador es que a los mexicanos hay que retarlos para que hagan algo y aquí nos empezamos a diferenciar los que nada más reaccionamos al reto por aquello que dicen machismo hombría o instinto animal y luego luego reaccionamos con violencia sin pensar sin razonar sin analizar sin escudriñar ¿por qué? porque no tienen esa capacidad y aunque les presenten los argumentos bueno hay algunos que son de vista corta pero yo para poder compensar el que sin lentes no veo bien pues me tuve que ir a ajustar ¿sí? y a ponerme unos lentes que me permitan tener una visión normal correcta pero aún así hay otros que ven más allá que yo porque tienen esa facultad entonces tenemos que combatir esas semillas hay que cortar ustedes lo saben ¿sí? la hierba mala no solamente se le poda o se le machetea ¿sí? se le chapolea como decimos no esa hay que arrancarla de raíz esa hay que incinerar eso sí deben de ser incinerados para asegurarnos de que no se vayan a evadir oigan el chapo se evadió el que los metan a la cárcel no es ninguna garantía ¿sí? ¿me estoy volviendo violento? sí ¿debería de decir esto? no porque es un mal ejemplo para los demás ¿sí? que se les aplique la ley que se les confisquen todos esos innumerables inmuebles todo ese cúmulo de dinero que tienen esas mansiones oigan Peña Nieto nada más con lo de la Casa Blanca ¿no? tan solo con eso pero no qué bueno que se jodieron todos esos campesinos que algunos vividores ¿sí? criminales de campesinos ahí se siembra entre otras cosas mucho la alfalfa ¿sí? era gente jodida ahora muchos dicen oye y la jodidez eso ya te exime de que los alcance la ley pues es que miren nada más la ley alcanza a los jodidos y los pobres el que haya estado en estado de pobreza pues alguna vez tiene que llevar el pan a su casa a los que de veras realmente les duelen los hijos la mujer ¿sí? la demás familia ¿que eso justifica robar? no pues de hecho es un delito pero ¿a qué te obligan? ¿o quién te abre los ojos para hacer esto? ¿quién te da la oportunidad? ellos ya están muertos ya pagaron su crimen y nosotros están riendose allá de las cenizas de los comentarios de ustedes y míos de las opiniones de los razonamientos de los malos juicios porque somos pésimos juzgando ahora echar la culpa al actual gobierno muchos dicen no es que Andrés Manuel mandó a hacer eso ese es un show de Andrés Manuel ¿sí? claro que no que se tardaron también que no hubiese sucedido fíjense bien fíjense bien aquí va la cadena y que sirva de explicación o que sirva de modelo para todo lo demás porque tiene las bases científicas aunque se las estoy manejando de manera de charla de plática a manera de hacerme entender hasta el más bajo nivel cultural porque hay algunos que exigen que también que uno se manifieste como si estuviera dando una cátedra una exposición ¿sí? una charla académica no esto no es para finísimos finísimos mi gente es y a donde yo quiero llegar y con quien quiero seguir estando el resto de mi vida no es aparentar ser un intelectual ni un gran culto no soy un ciudadano normal común como ustedes y por eso me duele la gente común ¿sí? y sobre todo la gente más desprotegida la gente ignorante yo no sé por qué se ofenden muchos por el término ignorante les pueden mentar la madre y se ríen jajajajaja sí como idiotas pero les dicen ignorantes y luego luego cambia ¿no? o sea físicamente las expresiones corporales y todo qué gran insulto es decirles ignorantes pues sí no sean ignorantes ¿no? si lo toman como insulto allá ustedes vean lo que es en un diccionario yo soy ignorante yo no tengo miedo de que me digan ni me avergüenzo de que me digan ignorante sé muchas cosas pero es un millardo ¿sí? por hablar con términos así medios diría Jorge Rangel el general versallescos ¿sí? o el perro ¿sí? claro que no conozco todo pero hay cosas de las que sí sé y es de las que les estoy hablando y yo sí tengo historia porque tengo historia también también trabajé en Pemex también fui petrolero vengo de familias petroleras a mí nadie me cuenta de el robo que había desde antes ¿sí? les estoy hablando de muchos años atrás que desde la quina desde antes de la quina porque hubo petroleros antes de la quina ¿sí? de Romero de Champs pues ya que decir es el que terminó con todo pero quienes robaban eran los mismos petroleros ¿sí? así de sencillo muchos dicen que somos una raza corrupta de veras tan solo yo los invito a que a que vean por lo menos dos de las columnas que publicamos hoy en el en nuestro portal digital www sentido guión medio común punto com punto mx en opinión ¿sí? hay quienes nos clasifican como raza corrupta y es cierto no permitimos la corrupción en otros pero en nosotros mismos sí con familiares etcétera algunos muy pulcros dicen es que yo no me volví eh corrupto a pesar de que de que tuve las oportunidades que bueno pero ¿cuántos son como tú? ¿cuántos no son tan fuertes como tú? ¿quiénes vienen a pervertir? y como me dicen bueno ya pasó es que si el ejército hubiera actuado no lo hubieran sacado ¿sí? o las demás corporaciones hubieran actuado hubieran acordonado no hubieran permitido como si ya se habían levantado y casi golpean a los propios militares porque si actúan los militares y se llega a la violencia son unos abusivos ¿sí? y si no actúan pues son unos pendejos ¿no? fíjense que qué forma tenemos de enjuiciar de emitir juicios o sea también aparte de que nos dicen que somos una raza de corruptos también tendremos que aceptar que somos una raza de injustos porque emitimos juicios sin razón sin ni siquiera analizar ni conocer ¿sí? los antecedentes de cómo se desarrollaron los hechos quieren acabar queremos acabar con la corrupción debemos de denunciar debemos de ir y de exigir de que ya caigan esas semillas esas raíces grandes ¿sí? que están bien sumergidas en la tierra bien enterradas en nuestro territorio nacional y que ahí siguen y que ahí andan paseándose quieren que se acabe la corrupción no se metan ¿cuántos opinan y tienen hijos ahí de sicarios? pero cuando les dan la lana que padre yo acá exigiendo que los demás sean muy pulcros realmente por eso se ha difundido por eso se ha vuelto una cultura de la corrupción y la impunidad ¿México? ¿los mexicanos? ¿somos nosotros mismos o son únicamente los gobernantes las autoridades y los criminales de origen? ¿la corrupción entonces somos todos? les pregunto ellos dirán no serás tú serán los demás yo no somos tan tan fuertes así de que nunca en su vida hayan cometido un acto de corrupción por ignorancia porque no tenían sentido de las cosas porque no tenían la información de lo que estaban haciendo ¿quién está limpio que tire la primera piedra? ¿quién es perfecto en este mundo? pero yo no estoy de acuerdo en que sigan pervirtiendo a mexicanos ¿sí? que sigan abusando de nosotros los mexicanos y aquí no estoy haciendo a un lado el decir mexicanos pues sí pareciera término masculino pero vamos las mujeres y los hombres de México y los LG porque también me van a a criticar ¿no? y yo sí me expongo a la crítica porque critico el que se lleva se aguanta yo me sé aguantar pero luego algunos no se aguantan cuando les dices sus verdades y ahí empezamos a ser injustos ¿por qué? porque no aceptamos vean ustedes cómo vamos desde la violencia en respuestas tanto físicas tanto verbales de pensamiento porque así nos están manejando ese grupo que maneja a todo México que entre los gobernantes entre grandes industriales tanto nacionales como extranjeros y entre propios criminales mexicanos ¿sí? manejados por los extranjeros que son los que les surten la droga y nosotros aquí en México pues viendo ahora lo que son los resultados del huachicol en Hidalgo y hoy precisamente vuelven a perforar muy cerca de bueno dentro de los de los límites de territorio de Tula nuevamente una fuga de 5 metros de altura ya mataron a la parca ayer lo ejecutaron ¿quién es la parca? o el parca para ser más exactos el líder huachicolero de esa comunidad del primitivo Hidalgo ahí donde la quemazón que muchos aplauden y que están contentos y felices de que hayan muerto hasta niños que poca de verdad que poca pónganle lo que quieran después ¿sí? ¿quiénes siguen ahí? pues los del otro grupo delictivo ¿sí? ahí es donde tenemos que exigir pero los grandes grandes no esperen que caigan de un momento a otro nunca lo hicieron ahora exige incluso las bancadas los los de las curules tanto en la cámara alta en la baja los dicen señores senatores ¿sí? diputados federales que el gobierno de hoy cumpla lo que prometió y que encarcele etcétera ah pero a los de ellos no ¿quién de ellos presenta pruebas o dice que empiecen con Felipe Calderón con Fox los piristas quisiera ver que oye ya vamos a aplicarle la ley a Enrique Peña Nieto ¿quién de ellos? o sea vamos aquí en términos entre nosotros decimos resulta que unos vienen descomponen todo o en términos poco audibles o inaudibles para algunos muy sofisticados hicieron su desmadre si desmadraron México y resulta que como ya se cambió de gobierno al que acaba de entrar los que hicieron ese desmadre los que te desmadraron los que nos desmadraron ¿sí? dicen hey corrige lo que nosotros hicimos ya corrige las cosas ¿estoy defendiendo a Andrés Manuel López Obrador el nuevo gobierno? no lo mismo da si vino un marciano si el que está gobernando es un marciano hubiera sido al revés a lo mejor hubiera sido López Obrador el que hubiera estado gobernando fuera Peña en lugar de fuera Andrés Manuel en lugar de Peña y ahora fuera Peña por este lado y es al que le toca gobernar y entonces allá estuvieran pidiendo lo mismo es cuestión nada más de cambiarse de lugar debemos de empezar por ser este imparciales y hacer juicios no a priori ¿sí? para los muy cultos ¿sí? o sea no hacer juicios a lo tonto caray en que nos están convirtiendo en que estamos dejando que nos conviertan ¿sí? estos animales ¿pero tienen la culpa ellos? si, si la tienen pero también la tenemos nosotros y ahí me incluyo porque yo también voto y yo he tenido malas decisiones y soy parte de como quiera que sea pero aquí estamos haciendo lo que debemos de hacer desde su trinchera desde el lugar más modesto que ocupen en la escala ¿sí? económica y social desde ahí tenemos que hacer valer nuestros derechos tenemos que hacer valer que prevalezca o que por lo menos se vuelva a instaurar un régimen real de derecho en México que impere la justicia pero si somos justos y esto piénsenlo bien antes de reaccionar si somos justos pues a muchos de nosotros nos tendrían que aplicar la ley aunque hubiésemos cometido algún delito inconscientemente ¿cuántos estamos limpios? ¿sí? ¿cuántos son inmaculados de los que me están escuchando y viendo? se necesitan oportunidades todo mundo merece la oportunidad imagínate la primera que la regaste merecías cárcel pum te vas esto de las segundas oportunidades hay que dárnoslas entre los mexicanos pero para cambiar para transformarnos para evolucionar hacen bien en exigir nada más los partidos los que hicieron este desmadre los que nos dejaron este desmadre ¿sí? en exigir del gobierno que lo arregle pues fíjense que les asiste de alguna manera una milésima de razón bueno sí un nuevo régimen en el que sea les vuelvo a repetir aunque sea producción de Walt Disney ¿sí? Mickey Mouse no sé cualquier otro les gusta la cenicienta que estuviera gobernando pues tiene que cumplir con lo que prometió porque nadie lo obligó esa es nada más la razón que tienen pero muchos de los que están ahí como diputados y senadores también son criminales y fueron parte de estos gobiernos criminales y supieron de todo lo que se estaba haciendo y yo le pregunto a Ochoa Reza por ejemplo ¿sí? ¿será capaz de pedir que enjuicien a Peña? ¿quién les gusta de los panistas también mencionar? de ahí sí, sí de los legisladores que yo les llamo curuleros ¿sí? más bien les debería decir como en los estadios son puros cu eos ¿sí? a ellos hay que exigirles también de que comparezcan ante ellos mismos de sus actos de sus omisiones en el pasado algunos tuvieron cargos ¿sí? ahí donde se han desarrollado esos robos gigantescos a la nación ¿pero quién se atreve? los mismos miembros de los partidos muy ofendidos ¿sí? se ofenden y los tienen como santos como bueno algunos los adoran más que que a Jesucristo ¿no? por poner un ejemplo los defienden a ultranza o sea es gente que ya los robaron pero que les encanta que los sigan robando o sea los han vapuleado madreado ¿sí? los han desma y aún así les gusta bueno pues si son así por eso digo que México no puede ser un proyecto de nación como decía desgraciadamente falleció un gran catedrata y un gran maestro y un gran ser humano y un gran analítico mi querido profesor Antonio Rivera de la Universidad Nacional Autónoma de México muchos de mis amigos saben a quién me refiero él quería un proyecto de nación todos unidos pero no no podemos porque algunos les gusta que los estén golpeando algunos son masoquistas algunos son sadistas algunos son sadomasoquistas y a los que no nos ajustamos a las reglas a cómo manejan la impunidad y la corrupción nos llaman rebeldes y en contra del gobierno y son a los que se aplica la ley y luego son presos políticos o mandan asesinar etc entonces caray tenemos un México fragmentado mexicanos mexicanas LBS unámonos es el momento y no porque estén Manuel López Obrador insisto un marciano que estuviera unámonos porque están logrando lo que ellos querían dividirnos más esto esta llamo yo masacre masacre de huachicoleros a pobladores de ese lugar de Hidalgo porque ellos son los que provocaron esto y alguien incendió esto para desestabilizar el gobierno que comienza es el gobierno de 30 millones de mexicanos que existe un muchos más pues si somos más de 100 millones de mexicanos pero no todos votan unos porque no están en edad otros porque no pueden otros porque no quieren y después nada más exigir y hay otros que si votamos pero de esos el 30% fueron mayoría pero nos están dividiendo más allá los grandes los grandes criminales están haciendo que nos peleemos que nos destrocemos que se vuelva mexicana contra mexicana mexicanos contra mexicanos con estos actos y otros más por eso debemos de unirnos no importan las ideologías no importan las preferencias políticas déjenlas de lado lo que nos une es de que nacimos en este territorio hay gente extranjera que me consta que quieren más a méxico que muchos que nacieron en este país y se los aseguro y se los puedo comprobar ya no les demos más gusto yo los invito yo los exhorto a que se unan a que nos unamos en contra de este tipo de acciones que buscan desestabilizar un gobierno un gobierno que comienza y ya sé ahí van a ah los piristas y panistas chayotero ya te llegó al precio andrés manuel lópez obrador si no olvídense de eso miren como vivo y luego dicen producciones este baratas que este programa es una producción barata sí es una producción muy humilde pero ¿saben qué? con vocación ¿saben con qué? también con valor moral valor ciudadano valor de hombre mexicano valor de mexicano porque me interesa mi patria me interesa mi estado por supuesto la nación todos los mexicanos mexicanas LVs todos en conjunto porque debemos de ser uno en contra de estos que corrompen y que siguen ahí sembrando inmundicia nos quieren ver como pirañas cuando las pirañas no tienen que comer y diario tienen que comer se comen entre ellas y eso es lo que hacen nos quitan la manera de vivir para que nos destruyamos unos a otros para que empiece uno por necesidad atacar al otro a meterse en las posiciones de otro a robar a delinquir eso es lo que provocan estos sistemas quieren darles a ustedes gusto es su decisión la mía es que no y por eso me atrevo a hacer este tipo de análisis de hacer este tipo de programas de opinión porque ya basta el que quiera salir adelante y salvar a México que se una el que no Dios que lo bendiga buenas noches y que tengan excelente día de mañana yo soy su amigo Oscar Castañeda Montemayor aquí seguiremos mientras Dios lo permita gracias por su atención gracias por su atención gracias por su atención